Ya me llamo, ya no quedé atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne más unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esta paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quedé atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne más unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esta paz que siempre, siempre tú me das Y tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá 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 ¡Buenito! Muchas gracias ¡Gracias!